Conmigo hay que lucir la taqueta, a mi me dicen que me mastigue, tengo de mi quiere pa' Pa' que lo sepa, que no te fue ensegara, ustedes son una cachacenda Yo se lo que le duele, yo se lo que le pica, que ustedes a nadie los oye, que ustedes a nadie los imita No digas más que vas a hacer, y déjate la la la, que tú si me conoces muy bien, y aquí ninguno va a hacer nada ¡Vamos allá! Tremenda confera, que no pasa nada, que no pasa nada Tremenda confera, que vuela, 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 vuela Y no pasa nada, que no pasa nada ¡Fiedad!